a Valeria Cuenta. Amiga, hace tiempo que no estamos así, pegaditas. ¿Cómo estás? Bien, amiga. ¿Qué tal tú? ¿Tan cerca y tan lejos? ¿Estás para este lado? Sí. Pásame la mantis, dicen por acá. Cuando quieras, amiga, ya sabes, ven para acá para comentar con los espectáculos que a mí me encanta, Carlita Desatada, para hablar de todos los espectáculos. Vamos a comenzar, señores, con Ale Venturo y Rodrigo Cuba, porque ellos no tienen que emitir un comunicado diciendo que han retomado la relación o que han terminado, no. Nosotros nos damos cuenta por las redes sociales, porque esta vez se conectaron en un live, amigos, y estaban súper cariñosos. Hay que verlos juntos, ¿ah? Bastante cariñosos. Yo creo que ya han retomado la relación hace bastante tiempo. ¿Se acuerdan cuando la chinita Vane nos contaba que ya estaban dándose besos ahí en un restaurante? Eso fue hace como dos meses el tatuaje también. ¿Qué dirá el tatuaje? ¿Dirá Gato Cuba? ¿Dirá Gato Cuba? No lo sé, amigos, no lo sé. Vamos con Estrellita Torres, que ya se casa este fin de semana. Les cuento que ya todo está listo para la gran boda de Estrellita. Los chicos de América hoy están yendo. Yo lamentablemente me voy a otro lado, no podré asistir, pero voy a estar pendiente de todos los detalles. Y también ya sabe dónde se va por su luna de miel. Vamos a verlo. ¡Suscríbete!